¿Qué es la startup de Startup Perú? Como por ejemplo, como mencioné, un Uber, un Facebook, ellos en un momento han sido una startup, pues son replicables y no son escalables. En Startup Perú tenemos 181 beneficiarios, tenemos a Grintech, a Culkin, que son emprendimientos, son startups en nuestros países ya escalando y replicándose en otros países. ¿Qué es la startup de Startup Perú? Tenemos un programa que se crea en el Ministerio de la Producción. Este tiene varios objetivos. El primero fue el de dinamizar el ecosistema emprendedor. El segundo es brindar capital semilla para estos emprendimientos innovadores con unos requisitos que son contar con un proyecto de innovación, un emprendimiento innovador que tenga un MVP, un equipo de dos a cinco personas, llenar el formulario que está en línea y subir un video de tres minutos. ¿Qué es la startup de Startup Perú? Mira, Startup Perú está abierto a todos los sectores. Hay emprendimientos en medicina, hay fintech, hay tecnologías, hay aplicaciones dirigidas a educación. En realidad está abierto a todos los rubros. ¿Qué es la startup de Startup Perú? Así que yo invito a todos los emprendedores innovadores que quieran participar en Startup Perú que lo hagan, pues es en formulario y es en línea. Nosotros tenemos un subcam, hemos creado una marca subcam donde damos talleres para el llenado correcto de las formulaciones y al pasar el primer filtro se da un taller de fortalecimiento de capacidades. Entonces, al momento de llenar el formulario es ser bien concisos y dar mucha data. Normalmente cuando piden un mercado los emprendedores ponen la ciudad de Lima. Es enfatizar un poco más en datos, números, describir muy bien su innovación, el modelo de negocio, el perfil del cliente. Tenemos varios casos de éxito. Los que normalmente contamos en las exposiciones como conté hoy día es Kulki, la aplicación que tenemos para transacciones bancarias que dan un ahorro a los clientes y a la vez brindan seguridad. Pues no es necesario que utilicen el POS y hacen una transferencia de celular a celular. Entonces, eso da una seguridad a que no clonen las tarjetas. Tenemos otro que es GreenTech, son reactores para optimizar el combustible que se utilizan en los carros. Tenemos Foodbox, que es comida a domicilio para preparar en casa para las personas que no saben cocinar. ¿Qué otro? Tenemos Glucolib para medir la glucosa de las personas que padecen de diabetes, pero sin la necesidad de que linken o le saquen sangre. Tenemos Ochat. Ochat es un emprendimiento que se fue a Israel. Pues Ochat permite a las personas con discapacidad que puedan comunicarse mediante tecnología y mediante guiños. Entonces, pues lo que hace la computadora es percibir sus guiños y podrían comunicarse mediante ella. Tenemos Kulki, Tulpi, que es un emprendimiento de educación que enseña a los niños a sumar, restar matemáticas mediante una aplicación en los iPad y mediante chapitas. Es muy interesante. Tienen que ser rentables. Tienen que ser rentables, tienen que ser autosostenibles. En caso de emprendimientos de innovación social, por ejemplo, tienen que ser autosostenibles. No es cerrado a nadie. Todas las personas pueden participar dependiendo en qué estado está su emprendimiento. Hay muchos que les falta validar el producto o su modelo de negocio. Necesitan terminar la programación de su software o necesitan materiales para complementar su MVP. Hay otros emprendedores que necesitan un despegue comercial, que ya son los que tienen empresa y necesitan la introducción exitosa de este producto al mercado y que sea conocido. Y hay otras empresas que ya están en una etapa superior que necesitan escalabilidad o un despegue, perdón, una internacionalización ya entrando a otros países. Entonces, el financiamiento depende mucho de qué etapa está el emprendimiento. Puede participar cualquier persona, en realidad. Gracias por ver el video.